¡Hola! En este vídeo vamos a aprender sobre giros. El giro es el movimiento en el plano de una figura cuando hay un cambio de orientación. Los lados de la figura se desplazan en el plano recorriendo el mismo ángulo y en la misma dirección, en el mismo sentido. Fijaos en este ejemplo. Tenemos un plano, tenemos una figura y esta figura va a girar 90 grados. Todos los lados de la figura han girado 90 grados. No ha girado uno 90, otro 20, otro 30... Todos han girado 90 grados. Los giros se suelen medir en ángulos. Aquí veis que la figura lo que está haciendo es hacer un giro de 90 grados, como un ángulo recto. Ahora, la figura, en su posición original, está haciendo un giro de 180 grados. Y también puede dar un giro completo de 360 grados, pero se quedaría en la misma posición en la que comenzó. Los giros, como os digo, pueden ser de 90 grados, como hemos visto, de 180 grados, de 360... Pueden ser también más pequeñitos, de 5 grados, por ejemplo, o pueden ser mayores, de 270 grados. El único requisito que tienen que seguir esos lados para hacer ese giro es que se muevan la misma cantidad de grados y en la misma dirección, en el mismo sentido.